En FastCode contamos con variedad de máquinas para hacer hielo, una de ellas son nuestras máquinas de hielo tipo barra con capacidades a partir de 1 a 30 toneladas por día. El hielo en bloque es uno de los primeros tipos en comercializarse, gracias a su facilidad de transporte, además de su amplia vida de almacenamiento, mediante el sistema de enfriamiento directo o el sistema tradicional le podemos obtener bloques de 10 hasta 50 kilogramos. La máquina de hielo en barra es utilizada en distintas formas o industrias como manejo y procesamiento de pescados y mariscos, en y helado de verduras para la exportación, elaboración de esculturas artísticas de hielo, enfriamiento masivo de bebidas y alimentos, procesadoras de carnes, avícola, porcino y res, cementerios. La máquina de hielo en barra es utilizada en el sistema de hielo, en el sistema de hielo,